Ya sé, no hay nadie. Y no habrá nadie porque mi plan funcionó. ¿Te gusta demasiado hablar? Solo digo que cumplí. A la derecha, calle abajo, el puente detrás de la última casa. Y salimos. ¿Y después de cruzar el río, qué? ¿A dónde van a ir? No lo sé. Nosotros a Wyoming. ¿Qué? Es un estado gigante. Hay lugar para dos más. Sí. Me parece que va a ser mejor cantar victoria y despedirnos. Cambiará de opinión, créeme. Él es así, dice. No, Eli. Eso nunca jamás va a pasar. Y entonces, después de pedírselo un millón de veces más, termina diciendo... ¡Mierda! ¡Cúbranse! ¡Cúbranse! ¡Córran! ¿De dónde mierda viene? ¡Cállate! ¡Nos vamos! ¡Corre! ¿Qué haces? ¡Nos largamos de aquí! ¡Carajo! ¡Regresa, regresa! ¿Qué hacemos? Bien. Quédate aquí. ¿Qué? Si no te mueves, no te va a alcanzar. Voy a rodear la casa para tratar de entrar por atrás y eliminarlo. Pero si te asomas, te va a matar. Está oscuro y tiene mala puntería. No va a matarme. A nosotros quizás sí. ¿Confías en mí? No. ¿Qué? ¿Sobre? ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! Rifle en el suelo, deslízalo hacia mí y quédate aquí una hora más. Es todo lo que debes hacer. Por favor, no lo hagas. Por favor. ¡Gracias!